Empezó hace un par de años cuando empezamos a negociar el protocolo sanitario entre el CENASA y el Servicio Sanitario Chino. Esas negociaciones llevaron a que en mayo pasado en Beijing firmásemos dos acuerdos con China. Uno, el protocolo sanitario de carne porcina, y otro, el pre-listing, que significa que el Servicio Sanitario Chino delegó en nuestro CENASA la posibilidad de inspeccionar y de habilitar plantas frigoríficas para las cuatro carnes. O sea, carne de cordero, carne de pollo, carne de cerdo y carne vacuna. O sea, y en este caso, Argentina es el único país en el mundo que tiene esta, por supuesto, este honor por un lado, pero esta gran responsabilidad por el otro. Entonces, hoy estamos concretando lo que se firmó en mayo, que es el envío de la primer carga de carne de cerdo, y esperamos que la empresa pueda, esta empresa y muchas otras más, puedan concretar la mayor cantidad de envíos. Y estamos agregando todavía más valor del que se le agrega al maíz o a la harina de soja producida aquí en la zona de Gran Rosario. Secretario, ¿cuál es el potencial que puede llegar a tener esta noticia que están brindando, teniendo en cuenta el mercado chino, por la cantidad de miles de millones de habitantes? Sí, bueno, 1.300 millones de habitantes. Es difícil calcularlo. Mirá, prácticamente creo que no tiene techo. Si nosotros hacemos bien las cosas como estamos pensando hacer y queremos hacerlas, podemos tener mercado para los próximos 100 años. Secretario, le quería preguntar, hace algunos días en la apertura de la Rural, de alguna manera usted le pidió al campo que apoye este modelo, que vote la reelección del presidente Macri. ¿Habrá algún tipo de modificación en las retenciones? Bueno, las retenciones vencen el año que viene, a fin de año. Para nuestro gobierno las retenciones no son una herramienta de política económica, sino que son un mal impuesto, es un impuesto distorsivo, por eso cada vez que tuvimos la oportunidad de mejorar esa situación, como hace 3 semanas, bajamos las retenciones de 4 a 3 pesos para 207 productos de economías regionales. ¿Cuándo comenzará a sentirse, por ejemplo, el impacto del acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea aquí en nuestro país? Bueno, en ciertos rubros ya se está cumpliendo. Por un lado, le quiero agregar a lo que decían recién de carne de cerdo, se negociaron 60.000 toneladas por año con arancel cero de carne de cerdo de Europa. Hay rubros, por ejemplo, no sé, peras y manzanas, que ya los distribuidores europeos se están llamando a sus clientes y le están diciendo, prepárate, porque hoy entras con el 20, el 30% de arancel, pero cuando empiece, se ponga en vigencia el acuerdo, vas a entrar con cero y te voy a comprar el doble o más.